Oye, Villa, antes de pasar con la entrevista, comentar sobre este aumento, lo consiguió a base de protestas, ya más tarde que nunca, pero lo lograron en la noche, donde estaba Aldrete, quien es el dirigente de los burócratas, gestionando con la gobernadora este incremento del 6%, 6.5%, y que, pues bueno, al final sigue siendo Istecali el último que firma el contrato colectivo de trabajo. Lo logran, le sale victorioso Aldrete, su primer victoria sindicalista, aunque sabemos que muchas de esas victorias ya están pactadas, y lo hace en un escenario también de muy complicado para los trabajadores y trabajadoras de Istecali. Lejos se encuentran estos episodios, recordarás, Jorge, en la administración de José Guadalupe, Osuna Millán, cuando era líder sindical Alicia Martínez, que hacían paros prolongados, y que tomaban instalaciones, y también con la propia Carmen Frías, igual no recuerdo, se daban estos episodios, y hoy no, hoy ya hay una especie de civilidad, por así llamarlo. Claro, en gran medida, porque todos, de alguna manera, están alineados al mismo partido. Todos trabajan por el mismo lado. O lo ocurrido con el Ordi, con Héctor Lara, ¿no? Claro. Bueno, o lo ocurrido con María Luisa Gutiérrez Santoro y con Kiko. O sea, esos escenarios donde también la protesta era el principal motor del sindicalismo. Muchas simuladas, y como decimos, pactado, muy muy pactadas, para que salgan airosos los dirigentes sindicales. Entonces, pero acá, pues como dices, ya muy acordados con el gobierno en turno, sabedores de que les sale mejor ser paleros que ser contras, y bueno, aquí la realidad es que sí lo lograron. Y era muy poquita gente la que se manifestó, ¿eh? Sí. Para la gran cantidad de personas que laboren en Istecali, eran muy poquitas personas las que estuvieron ahí presentes y que se hicieron sentir, ¿no? Es que no era, no era laboral. Es que, es que era, ya no cobraban horas extras por eso, y dijeron, no, no vale la pena. Exacto. Pero 6.6%, creo que es lo que, o cuánto sí es lo que habían logrado conseguir para este, para este año, y pues es un logro, ¿no? Es un logro, al final de cuentas, de Aldrete. Escuchemos algo de lo que dijo el propio dirigente sindical al obtener esto en la sala, en las afueras de la oficina de la gobernadora. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Pues, primeramente agradecer a todos ustedes su paciencia, y sobre todo a la policía con la que estuvieron aquí apoyando. Queremos anunciarles que después de una larga negociación, un buen estirio de afloje, afortunadamente Istecali tiene aumento 6% hasta el área. ¡Sí, México! ¡Sí, México! Compañeros, nada más. Muchachos, destacar nada más que este esfuerzo fue de todos nosotros, ustedes, por hacer el ruido aquí afuera en la presión, y de todos los secretarios que estamos aquí presentes, que cada uno presentó los argumentos, y logramos en un debate la negociación a favor de todos ustedes. Istecali tiene aumento, y gracias a ustedes, señores. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito se escucha eso, ¿no, Villa? Sí, claro. Yo me estaba levantando ya. Ya quiero trabajar en Istecali y yo, ¿no? De aviador, como muchos que trabajan. A lo mejor por eso no fueron, muchos de ellos. Estaban ahí volando, estaban planeando. Oye, y los que les quitó la plaza, la gobernadora María del Pilar. No estaban tan contentos. No estaban tan contentos, ya no recibieron aumento de sueldo. 6%. A todo, este, Odilar y familia, y amigos, y adherentes. Y adherentes, conexos. Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia. Ya. Gracias por ver el video.